¿El cambio climático es algo real o es solo una hipótesis sin fundamento? Esta cuestión provoca interminables debates a todos los niveles y el Papa podría afrontarla en la encíclica sobre ecología que publicará en junio. Y si se requiere un impulso y una autoridad moral como la que tiene el Papa para poner las cosas en su lugar, los puntos sobre las sillas. Felipe Calderón, que preside la Comisión Mundial sobre Economía y Clima, intervino en la Conferencia sobre Nueva Economía Climática en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma. Allí políticos, empresarios y representantes de la Iglesia mostraron por qué el cuidado del medioambiente no es contraproducente para el crecimiento económico. Veremos cómo la consecuencia de ignorar a la naturaleza causará daños irreversibles en el cambio climático que socavarán el crecimiento económico. Un modo de tener en cuenta la naturaleza es la tecnología verde. Sus promotores dicen que mejoraría la situación tanto en las sociedades desarrolladas como en el tercer mundo. Queremos construir ciudades en las que no estemos siempre atrapados en un atasco, que sea mucho más fácil circular. Esas ciudades tendrán mucha menos contaminación, estarán menos congestionadas y con menos emisiones de CO2. Que el calentamiento global existe. Y eso no es un tema de fe, es un tema de medir los termómetros del mundo. Los críticos dicen que el papel de la Iglesia no es ni afrontar ni interpretar cuestiones científicas. Pero el cardenal Turchón, que ayudó a Francisco a escribir la encíclica, asegura que la verdadera cuestión son los informes. Algunos críticos quieren recordarnos que fuimos al seminario para salvar almas y no para meternos en estas cuestiones. Pero se trata de ver los informes y cómo para la mayoría de los expertos el clima está cambiando. Esa es la batalla. La ONU ha convocado una conferencia internacional sobre el clima en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Se espera que participen 195 países y que intervengan algunos de estos expertos. El Papa les ha invitado a ser valientes y a que concluya con un acuerdo ambicioso para cuidar mejor el planeta. El Papa les ha invitado a ser valientes